Bienvenidos al Grupo de Trabajo de Reuniones y Congresos de la Conferencia Estratégica de Turismo de Andalucía. La Confederación de Empresarios de Andalucía me pidió que aportara mi trabajo para llevar a cabo la identificación de los retos que este segmento del turismo tiene. Nuestro segmento aporta fundamentalmente desestacionalización, creación de empleo y tiene un amplio margen de crecimiento. Con vuestra ayuda identificaremos con vuestras ideas, vuestras reflexiones y si queréis vuestro compromiso cuáles son los retos más importantes a los que nos enfrentamos. Participa, comparte tus ideas porque tú eres turismo.